Bueno, para continuar con la última exposición de la mesa, para poder dar igual a estas opciones, voy a presentar a Alicia, porque fue de los tres, de la única que recibí, la línea de su serenidad. Bueno, Alicia es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es secretaria técnica de la Comisión Honoraria contra el Basismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Integra el equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos, Presidencia de la República Dominicana de Uruguay, y es invitante a la Organización del Mundo Afro desde el año 1999. Muchas gracias. Les voy a pedir disculpas porque no tengo la capacidad discursiva de los jugadores que me desearían así, como voy a ir un poco preparado para ustedes. Comenzaba citando al sociólogo Arley Turén, en su trabajo como Paradigma para Comprender el Mundo de Hoy. Y él dice, Pero así no es necesario creer en catástrofes inevitables, tiene que ser admitir que los cambios que se efectúan no se reducen en la aparición de nuevas tonologías, o una aparición del lactado. Cambiamos de paradigma y en vez de representación de la vida cualquiera del personal. En el trabajo y por modernidad y condición del trabajo de la licenciada Mariano Soledad Mion, se indica que hoy más que nunca existe una heterogeneidad de realidades existentes en una misma sociedad, y que dada esa multiplicidad de realidades que genera el mejor modernidad, que más allá de que tiene un discurso bastante integrador, donde un individuo puede alcanzar el éxito y forjarse caminos de acuerdo sobre productividad, creatividad y dedicación, la humanidad nos indica que la diferencia de oportunidades entre ricos y pobres, entre integrados y incluidos, se hace cada vez más fuerte. En este sentido, los partidos estadísticos son esenciales para valorar en qué medida determinados grupos son reflejos de que aún persiste una brecha en las oportunidades como le sucede a la población afrodescendiente, quienes además son objeto de prácticas discriminatorias, de qué modo acceder a la educación y servicios, cómo participan en la vida y cuál es su preferencia. Si observamos los datos que surten en distintas investigaciones y muestras estadísticas, vemos que existe una marcada desigualdad hacia la población afrodescendiente, entendida esta como obstáculo que impide o limita el pedo de goza de los derechos humanos. Surge, y si ustedes lo pueden leer en la página del INE, el documento de estimación de la pobreza del método por ingreso del año 2015, que fue publicada en marzo de este año, que la incidencia de la pobreza en la población baja y blanca es un 8,2%, y en la población afrodescendiente es un 20,2%. Situación que se agrava en Montevideo, donde la incidencia en la población blanca es un 10,6% y en la población afrodescendiente es un 29,8%. La diferencia, fíjense, es que es de 12 puntos porcentuales en el total del país, pero que aumenta a un 19,2 puntos porcentuales en Montevideo. El informe destaca que si bien en el periodo 2006-2014 se hace una disminución de la incidencia de la pobreza, la brecha aún sigue siendo muy amplia entre blancos y afros. La disminución de la población blanca es de la tercera parte, en cambio la población afro es de un poco menos de la mitad. Respecto del acceso a la educación, el estudio de movilidad en la formación de raza en Uruguay, realizado por Cecilia González y Graciela Rodríguez San Romano en el 2010, dice que muestra que si bien existe una mayor movilidad educativa intergeneracional en la población afrodescendiente, la amplia brecha educativa entre población afro y población blanca mantiene valores similares a los años anteriores. Respecto del derecho y el acceso al empleo, los datos emanados de la encuesta de hogares del 2009, realizados por INE, realizamos que la tasa de desempleo para los afrodescendientes es un 8,2%, mientras que para la población no afrodescendiente, incluso es como aún. A su vez se observa que la tasa de desempleo cae a medida que crece la edad, tanto para la población afro como para la población no afro, aunque la población afro, para todas nuestras monedas, la tasa de desempleo son más altas. Se destaca el alto valor que es la desocupación de la población afro en Montenegre. En el estudio de perfil demográfico y socioeconómico de la población, su uso de ascendencia, realizado en 2006 por Marisa Buschek y Guanta Cabela, se analiza el fenómeno social de plurio de empleo, cuyos efectos tienen como causa la baja calificación de mano de obra, la falta de capacitación, baja remuneración, en la estabilidad laboral de la población afrodescendiente. Pero vemos, y esto es un poco lo que nos convoca, que la hipermodernidad se caracteriza también por una intensificación de la reflexividad. Gaule Haag dice, La reflexión de la vida social moderna consiste en el hecho de que las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de una nueva información sobre esas mismas prácticas. Y frente a la reflexión, somos iguales pero diferentes. ¿Qué pasa? Jurídicamente, todos los seres humanos estamos protegidos por los principios de la igualdad no de discriminación. El principio de la igualdad puede entenderse en cuenta articulado en el artículo 8 de nuestra Constitución. En las constituciones extranjeras encontramos una referencia específica a la imposibilidad de no discriminación por sexo, raza, lengua, religión, o bien político, o bien personal o social. Nuestra Constitución no lo consacra a textos presos, aunque sí podríamos decir que es en cuenta de clícitos si uno analiza conjuntamente los artículos 72 y 32, si uno piensa que nuestra Constitución es naturalista, ¿verdad? En el sentido que no todo el derecho, sino que nos reconoce como presistentes. Como propios de no. Pero si todos somos iguales, ¿por qué es necesario intipularlo necesariamente? ¿Por qué es necesario plantear políticas decisiones alternativas para lograr superar las desigualdades? La respuesta podemos encontrarla en el trabajo de un jurista italiano, Luigi Paragiolli, que considera que la igualdad está articulada porque somos diferentes. Entenderse en el sentido de diversidad y identidades personales. Es decir, somos diferentes sexos, nacionalidad, lengua, religión, y en la raza, por condiciones personales y sociales. Porque la identidad de cada uno de nosotros es diferente a la de otro y se hace necesario establecer a los fines de no convivencia pacífica y en la legitimación democrática del sistema político. La convención de que todos somos iguales. Es decir, tenemos igualdad o dignidad, teniendo en cuenta las diferencias. Y somos desiguales. En el sentido de diversas condiciones de vida material y social. Son estas desigualdades las que limitan el primer gozo de los derechos humanos, ya que lo obstaculizan o lo limitan. Entonces la igualdad está articulada porque somos diferentes y desiguales. Por eso, entutela las diferencias y valorizando a las mismas en contra de las desigualdades. Esto se refleja en la realidad. Todos somos diferentes. Hombres, mujeres, afrodescendientes, milígenas, caucásicos, diversidad sexual. Pero a esta diversidad no hay que atacar. En el sentido de tratar de humanizar, sino de que se deben proteger, respetando la diversidad. También la realidad nos muestra que somos desiguales. Existen ricos, pobres, personas con mayor oportunidades sociales. Hasta desigualdades siguen que remorables. O por lo menos reducir el impacto que provocan el pleno gozo de los derechos humanos. Simplificando mucho a los políticos que le llegan a Bajolio, la igualdad pública es la igualdad de los derechos fundamentales, basados en el universalismo de los derechos fundamentales, fundamentales en el sentido de que consigan igual y universalmente a todos. Frente a la habilidad de las diferencias y desigualdad que son hechos, el principio de la igualdad es una convención. No es una decisión, sino una norma, una prescripción que necesita de garantías adecuadas. Frente a una discriminación de tipo jurídico, por ejemplo, la exclusión escapacida en una ley de determinadas personas a razón de su sexo, etnia, la garantía es en lo largo de Charly. Frente a discriminaciones que se desarrollan de hechos, por ejemplo, las que suben los colectivos a la presidencia del mercado de trabajo, las garantías pueden ser tomar o no como relevantes a esas diferencias. Si no las toman como relevantes, que la garantía puede ser, por ejemplo, la prohibición de apuntar una foto en el currículum. Si las toman como relevantes, pueden dar lugar a políticas de acciones asociativas en tutela de los comúnmente discriminados. En cuanto a la posibilidad de implementar leyes que atienden a la desigualdad criadas y por ende el concepto de igualdad, podemos citar a otros autores como, por ejemplo, el doctor Milton Roval-Libero, que dice que el concepto de igualdad lleva ínsito el tema de discriminación y que ambos tienen estrecha de vinculación con el concepto de democracia. No existirá democracia donde no exista, obviamente, la libertad, pero tampoco donde falte la igualdad y la nueva discriminación. La raciolata entiende que la noción democrática de la igualdad no se resuelve con la afirmación de que todos somos iguales. En consecuencia, todos hemos tratado de la misma manera por el derecho. La verdad es discutible que no todos los hombres somos iguales y están en igualdad posesión. Los hombres son semejantes. Por consiguiente, tratándolas de la misma manera por el derecho, no se consigue la igualdad solo en la consideración de desigualdad que ya existe y que pueden ser agravadas por este tratamiento. En consecuencia, la igualdad democrática es igualdad por la ley, lo que significa que hay que construirla artificialmente, ya que este principio generado del derecho no solo va dirigido al administrador, al juez, sino también al legislador, que debe lograr la igualdad final, consciente de la desigualdad en el punto de partido. Así que la igualdad no deja de ser punto de partida del derecho para conversarse en una mitad del orden jurídico. La información que resulta en los datos estadísticos que compartí con ustedes recién, nos permite evaluar las necesidades específicas para un grupo de la población que se encuentran desventajas con respecto al resto. Esta desventaja revela desigualdades que deben apaguecarse a través de políticas públicas o medidas especiales de acción estimativa destinadas a eliminar la discriminación. Esas desventajas nos permiten evaluar cuáles serán las estrategias para el logro del pleno de fruto de los derechos humanos de dichos grupos. Estaríamos de esta forma cumpliendo con los mandatos asumidos internacionalmente, que en la Comisión Internacional de la Discriminación Racial, la que propone el Comité Internacional de la OIT número 111, entre otros, pero sobre todo tutelarmos la diversidad y removeríamos las desigualdades para llegar a la noción democrática de igualdad. En cumplimiento de estos mandatos, desde el año 2005 se promovieron una serie de medidas pendientes a superar la desigualdad y que enfrentaban completamente a la población afrodescendiente. Es así que se editaron varias resoluciones, incluyendo un poco de los descendientes, por ejemplo en las becas mexicanas, que fue establecer un poco de 30%, las becas de educación media con un poco de 180. Se promovieron políticas en el trabajo comunitario, se editaron sentencias que sancionaron la discriminación en la manera laboral. Se crearon grupos de trabajo comunitario que realizan una revisión histórica de los aportes de los afrodescendientes a la cultura de nuestra misión. Pero es con la aprobación de la Ley 19.122 que estas políticas de acción afirmativa pasan de ser políticas de Estado. O sea que efectivamente establecen por un periodo de tiempo, como ustedes saben, las políticas de acción afirmativa que tienen un lapso de tiempo, que no son para siempre, sino hasta superar las condiciones desfavorables en base a una población. Establecen específicamente condiciones en las que se debe tener en cuenta la población afrodescendiente. Por ejemplo, lo que aparto con ustedes, el artículo cuarto de la Ley, que también dice que los poderes del Estado, los propios de cuenta, el aporte electoral, en fin, el poder, la Administración Central en el sentido amplio, están obligados a destinar el 8% de los puestos de trabajo cercenados en el año para hacer un post por personas afrodescendientes que cumplan obviamente con los requisitos constitucionales y legales para acceder a ellos previos llamados públicos. El artículo 6, que también dice que los sistemas de becas y apoyos orientales que se resuelvan y asignan a nivel nacional y departamental, aun cuando su fuente de financiamiento sea la cooperación internacional, deben nombrar cupos para las personas afrodescendientes en la resolución y asignación de las mismas. Esta ley prevé la creación de una comisión especial, que es la que vamos a monitorear el efectivo movimiento de la ley, que es que en estas listas, en el correr de este mes, se va a poner en funcionamiento. Es decir que existe toda una batería de políticas de decisiones afirmativas que se han tratado de promover justamente para esto, para superar las desigualdades que existen aún hoy, a pesar del avance de la legislación, pero que sí es necesario establecer en pro, justamente como le decía, de tratar de derribar las desigualdades en el respeto de la legislación. Con esto tenemos la palabra. Gracias.